Contigo Soy una mariposa con el ala rota Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás Como un astronauta que no puede flotar Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás Pero no pasará si sigues acá Haciéndome brillar, nada más importa Las canciones que escribí, todas fueron para ti Lo que soñé lo viví y no sería igual sin ti Las canciones que escribí, los videos que subí Fue mi sueño y lo cumplí, todo fue gracias a ti Una mariposa con el ala rota Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás Como un astronauta que no puede flotar Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás Pero no pasará si sigues acá Haciéndome brillar, nada más importa Las canciones que escribí, todas fueron para ti Lo que soñé lo viví y no sería igual sin ti Las canciones que escribí, las canciones que escribí, los videos que subí Fue mi sueño y lo cumplí, todo fue gracias a ti Una mariposa con el ala rota Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás Como un astronauta que no puede flotar Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás La buena no vuela, no vuela, no vuela, no Contigo sí vuela, contigo sí, contigo sí Contigo floto, contigo floto Contigo sí, contigo sí, pero sin ti Contigo sí, 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 cont